parte de la generación vamos a ver cómo sale si lo logra hacer bien si no, pues vamos a proceder a los demás hacer la función de los parques no sé si me queda tiempo de hacer la función de los parques pero ahorita, por lo mismo, le estoy haciendo la generación para ver qué pasa